El rey del lenguaje inclusivo, Dimitri, yo sé, ¿cómo está usted, don Dimitri? Todo bien, todo bien, saludo, saludo. Saludo, saludo, ¿cómo va a todos? Todo muy bien, gracias a Dios. Y a todos. Bien, bien. A todos en su casa. A todos, bienvenido. Él es el inclusivo. A ver, al ser humano le gusta resaltar lo malo, porque es su naturaleza. El cerebro está programado para eso. Hoy quiero engañar mi cerebro y resaltar algo bueno. ¿Cómo así? Mi fúmel pago como conveniente, me lo hizo el mañanero. Muchísimas gracias. ¡Qué bueno! Pero estoy engañando su mente. Sí, ok, la mente del ser humano es pensando lo malo. Su mente lo que le dijo fue, ¿por qué tan poquito? No, está bien, está bien. ¿Cómo ustedes los gricos hacen para vivir? Yo no puedo dormir cuando me gustaron. Depositaron. ¿Por qué? No, pero él pensé que todo mi vecino era ladrón. ¿Era? Tú puedes vivir al lado evangélico. Y si te sacas, tú dices, Dios mío, se me van a tirar. Yo creo que hay dinero que uno lo mira en celular mirando para atrás. Ya lo sabe. En la aplicación. Oye, 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 que alguien puede estar detrás de uno. No, y revise el seguro de la puerta tres veces en la noche. Yo le dije que es el grico, es difícil. Bueno, señores, voy a comentar un tema un poco importante, un poco muy fuerte. Como haitiano, tengo que comentar eso. Vamos a decirle a la ciudad. Quesada, para ponerte en relación con Yalina, la más viral. Es como vender una Mercedes y comprar una sonata y decir, ahora te envío al montado. Aquí Dios veo. Ay, ay. Las opiniones de mi cuerpo. Ay, papá. Ay, papá. Esa sí se mira. Ay Dios, protégelo. señores aún a un hecho que dividió el mundo el nacimiento de esos algún mundo ante el cristo después de cristo que en mi mundo hacia la comedia hay un hecho que lo que lo dividió en dos como mi llegada al mañanero en un título antes del mañanero a un título de mañanero que aquí tenía 300 seguidores ahora 3.000 pero muy bien pero bien de millonarios podría decir no yo soy casi influencia yo ya me estoy pidiendo promo único instagram no tengo facebook y atento porque y bomba va a abrir un vivo va a ser un giro a drácula después de hablar del lenguaje más detalle en la prensa con un instagram cerca de usted después de hablar del lenguaje inclusivo nosotros de la h h a rt hicimos ahí ya nos aportando en un claro me cana hicimos una reunión voy a aportar esta plataforma para decir lo que lo que sale teniendo en cuenta lo que el aporte que hicimos a la comunidad estamos esperando agradecimiento porque nosotros los haitianos por menos de ahí nos llamaban agradecidos dijo isaac what aprender a confiar es la cosa más difícil en la vida y por eso hoy vine a ayudarles a identificar las personas que no son de confiar que no son de confiar que el teléfono tiene bocina y micrófono una persona que pone su boca en la bocina para mandar nota de voz a la pantalla un profesional que no sabe el principio pasado del verbo morir y dice estoy morido una persona quien no trabaja no tiene cargo propio y dice que no quiero y casi casi siempre el que no le gusta pagado pasa adelante tiene más de 200 libros no hay que mantener los pasajes una persona que tomó jugo pop y no le dio a mí va ay dios perdón eso salvo muchas meriendas una persona que dura más de un minuto en un baño de la voz no es de confiar si hablando del agua si eres licenciado en administración licenciado del mercadeo licenciado en economía si no has visitado un baño de la voz te falta algo como profesional sí porque en ese baño a un negocio de papel a 5 pesos adentro son 55 pero afuera son 50 ley de oferta y demanda y por qué más barato dentro no porque tú estás adentro más caro porque tú estás haciendo tu necesidad ya tú ya tú ya tú ya tú empezaste ah adentro son 50 adentro son 55 y 5 afuera ay padre es como la prisa sí me acuerda el presupuesto de los parqueos cada parqueo salió en 25 mil pesos con esos 25 mil pesos cada estudiante le hubieran resuelto la vida claro a todo eso los estudiantes no tienen caro no es porque eso es lo peor con 25 mil pesos salía más barato decirle a cada uno que lleve su parqueo sacar una línea de huevo es solo para que te busque la puerta de tu casa aquí bajo los hombros y yo vete mi parqueo ahora lo compré lo tiendes cuando llegas te lo vendían con 5 mil por último una persona que toma cerveza con calimete ay no porque le echa hielo hay gente que le echa hielo pero es que la cerveza se ve bien fría pero no con hielo mi amor a veces no está fría y la cerveza no se puede sorprender si el problema es que esté caliente ya me le trae trozos hielo si a mí se me calienta le echa hielo sin agua tiene que ser una cosa muy grande caliente peor más grande botarla caliente yo me la veo caliente me imagino con te son casos extremos son casos extremos ¡Bravo! Dimitri Yosef tus redes sociales él ahí viene Dimitri Yosef Dimitri Yosef ya está subió a 3 mil vamos a buscar ahora 3 mil 5 150 mil una persona que dice eso no se puede confiar no estamos llevando a 5 mil 5 mil está bien 5 mil precio de haitiano 150 mil vamos a llevarlo así imagínate ya es muy difícil para mí contestar a toda esa gente ahora hay que contestarlo porque son 3 mil sí 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 ya está preguntando el estado civil gracias Dimitri Dimitri tiene show adelante ¿cuándo tiene show? esta noche va a estar en el committee club el 21 de octubre tengo show con Jabra está chulo un show de verdad un show de verdad compra su boleto el tema va a pelear hay que estar los dos cuadrados peleando con punchline ok de chiste buenísimo bueno ahora sí gracias Dimitri seguimos con el mañanero chiste 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 Gracias.